Muy buenos días amigos televidentes, hoy otra vez en mi programa Cocinando con Otomás con una invitada especial que ya se la voy a nombrar, viene por primera vez a mi programa y para mi es un orgullo de esta gran compañera que va a estar con nosotros realizando unos champiñones rellenos. Pero ya le voy a decir quién es, quiero darle las gracias a todas esas bellas personas que están pendientes de nosotros, las llamadas telefónicas, las que tenemos a nivel nacional e internacional en el Facebook, en la página y tenemos en la página www.chefotomartinez.com y Facebook e Instagram como Chef Otto Martínez. Ahí tiene toda la información que ustedes quieren saber de la escuela de cocina, de pastelería, repostería, dulcería, panificación y todo lo que ustedes quieren saber de la escuela. Pues a quién más le voy a dar hoy una bienvenida a mi amiga Chef que ya viene por primera vez. Liana, ¿cómo estás? Bienvenida a mi programa, ¿cómo está usted? Gracias, bien. Me alegro que estés aquí y que tuvo debut en televisión. Sí, primera vez. Primera vez, pero no se preocupe porque yo le digo a ella, usted se va soltando que después yo me encargo. Hoy Liana nos va a preparar unos champiñones rellenos, pero cualquier información de esta receta y futuras recetas que ella va a estar realizando en nuestro programa, por el 0412-614-4448, ¿no? 0412-614-4448 y Twitter, arroba Lía Piso Edi, termina en TH. Y en el Facebook, Liana Edi Torres. Oye, ¿ese torre no es andino? No. Pero para que sepa que lo que son los torres, los niños y los correatos son andinos. A ver si que tú no tienes por ahí guardado nada de un familiar torre. No, no, no. Ah, no, es torre de aquí a Caracas, va a ver las torres, el silencio, no hace falta que... Pero bueno, cualquier información que usted en la página www.chefotomartiles.com va a estar también las preparaciones de la escuela de cocina que estamos realizando, el de panadería, el de pastelería, el de panificación. Y les hago la invitación de una vez para el 19 de marzo, que va a estar presente allá arriba, en el tercer festival gastronómico del mar. Eso va a ser en el salón de convenciones de Lávila, donde en Tereco, Guarapare, en Semana Santa. En la semana justamente comenzamos el 19 y terminamos el 27. Y los invito a todos ustedes. Y Liana va a estar también allá realizando una pequeña exposición, porque ya Liana tiene su tiempo, ya ha graduado en la escuela. Y aparte, como ustedes ven aquí, es maestra. Mándale saludos a esos muchachos. Usted tiene ahí donde los tiene... ¿Cómo es que se llama el colegio? En Educativa Nacional, Claudia Feliciano, en Macarau. Macarau, bueno, ahí están. Me imagino que hoy tendrán que ver cómo te graban, porque después, para que les muestres a los muchachos que su maestra también está entrevistando. Están aplaudiendo a su profesor. Ah, claro, claro. Dejaste una suplente, ¿no? Claro. Menos mal, porque si no después dicen que no viniste, que ni te dejaste el suplente y ahí nos vamos a matar. Bueno, mira, los ingredientes que estoy viendo en estos champiñones rellenos son sencillitos, ¿verdad? Que son 300 gramos de champiñones, este graso grande y lo vas a enseñar también cómo se limpian y toda esa cuestión. Ya la vamos a ver. 5 cc de aceite de oliva, 100 gramos de tocileta, 70 gramos de cebolla, 30 gramos de ajo, 10 cc de vino blanco, 150 gramos de queso manchego, 50 gramos de albahaca, sal y pimienta al gusto. Las cámaras, 5 millones de personas viéndote, es tuyo. Ok, lo primero que vamos a tomar en cuenta es cómo limpiamos los champiñones. Ajá. Ellos vienen un poquito llenos de hielo. Con tiernita y todo, ajá. Entonces hay varias formas de limpiarlo. Unas personas lo limpian con harina de trigo, otros utilizan un pañito húmedo y limpian el champiñón por encima. Ah, ok. Quitan el pedacito del tronco que está sucio. Para esta receta yo los corté por aquí. Ok. Le retiramos el tallo que vamos a utilizar para el relleno. Qué bueno. Y vamos retirando la piel que está un poquito sucia. Ok. De esta forma. Hay otras personas que cuando es mucha cantidad para la preparación, los pasan por agua rapidito y los sacan o los colocan en agua con limón. Ok. Pero no los dejan mucho tiempo en agua porque el champiñón tiene agua y entonces la absorbe. Exactamente. Se lo vamos retirando así poquito a poco. Sí, eso ya te tenemos por aquí porque tenemos por eso ya la cocina con el agua hirviendo, ¿verdad? Los colocamos ahí para blanquearlos. Para blanquearlos. Ok, ok. Ok, ok. Ya íbamos haciendo. Ya tienes que ir colocando. Si tú quieras ir haciendo esto yo de a poquitico también para que ya que yo estoy haciendo algo, ¿verdad? Aquí está. Toma por si acaso. Aquí tiene de todo un poquitico. Puy, esto sí te conviene verlo ahorita, ¿verdad? Porque es lo que tú vas a comer nada más porque el relleno que tienes para ver. No, no puede, no puede. Contigo sí, ¿verdad, compañerito? Juan Carlos, sí vas a degustarlo, ¿verdad? Bueno, eso es lo bueno. Ajá, ¿qué es lo que estás haciendo ahí ahorita para ir explicándole? Eh, lo colocamos en agua caliente para blanquearlo. ¿Te vas a poner el otro? Solo unos cinco minutos. Ok. Para que ellos agarren un poquito de cocción. Ok, ahí lo va a llevar, ¿nada más la parte de arriba queda o lo puedo llevar y profundizar un poquito? Sí, no, no. O sea, él ahorita va a... ¿Yo puedo llegar a hacer esto acá? Sí. Ok, tome. Esto es suyo. Ay. Se lo blanqueamos un ratico y después lo llevamos a otro... ¿Bol para llevarlo? Para que él tome la temperatura ambiente y se puedan manipular. Ok, ya. Y por eso es que es muy bueno el champiñón relleno, porque hay muchas personas que no les gusta el champiñón, ¿verdad? Y no se recomienda un poco de lata, tiene que ser natural para hacer este proceso que estás haciendo ahorita, ¿verdad? Claro. No, no, y es bien bueno porque lo puedes preparar en salsas. Bueno, yo creo que puede ser 20 mil cosas con el champiñón. Y 20 mil tipos de relleno también. Ah, no, no, eso es lo bueno. Sabes que esto fue una pelea porque ya me llevó a degustar justamente la semana pasada y con tu esposo y los muchachos. Ustedes están peleando de quién quería comerse el primero uno, ¿ah? No, no, eso es lo bueno. Y es un engaño visual porque le colocamos tocineta y al muchacho le gusta tocineta. ¿A ti, Puy, no te gusta nada con tocineta? Bueno, eso ya es tú, me siempre lo has dicho, pero mira. Estamos realizando unos champiñones relleno. Los ingredientes. 300 gramos de champiñones, 5 cc de aceite de oliva, 100 gramos de tocineta, 70 gramos de cebolla, 30 gramos de ajo, 10 cc de vino blanco, 150 gramos de queso manchego, 50 gramos de albahaca, sal y pimienta al gusto. Bueno, cualquier información que ustedes quieren saber de nuestra che invitada hoy, que cada vez que ve a Puy dice que va a jugar pelota, ve que él no tiene ni primera base ni segunda base. Eso no. En todo lo que está haciendo esta preparación, por el 0412-614-4448. En Twitter, arroba Lía Piso Edi, termina en TH. Y en Facebook, Liana Edi, TH Torres, finalizando con S. Para decir que es torre con Z. Entonces, es que son las torres del silencio para que sepa que es de aquí de Caracas. Y la información que ustedes quieran saber de la escuela de nuestro pan de cada día por el www.chefotomartinez.com Donde ustedes van a tener información sobre la escuela de cocina y van a salir como mi querida compañera chef de cocina, chef de pastelería, maestro, maestra repostero o panadero. Así que, para que ustedes tengan toda esa información a la mano y por el 484-1577, pues con mucho gusto le vamos a dar cualquier información que ustedes deseen. ¿Qué realizó al principio? Agarro los champiñones en agua, ¿verdad? Ya están listos. Ahora, ¿cuál es el segundo paso que vas a hacer? Ahora procedemos con la tocineta. ¿Lo trabaja usted o lo trabajo yo? Adelante, vea cómo la agarro yo, leve. Ya usted ve que en esta segunda parte ya está más sonriente, ¿verdad? La primera estaba muy fuerte, ¿siento es falso? Ah, viste pues que ya está más sonriente. ¿Bastante tocineta, pues? Bastante tocineta porque a usted le encanta la tocineta. Te voy a servir un poquitico aquí el fuego por si te hace falta, ¿verdad? Yo estoy acomodando aquí, es para que esté al punto. A mí la tocineta, que sea un poquecito. Verás que es el virus, es lo más rico que hay, ¿verdad? Yo te voy pasando, si tú quieras los otros ingredientes, tú vas viviendo. Vamos a esperar un poco que la tocineta... Que es su textura, así que bote un poquitico de grasa y quede bien, bien, bien saborosa. Y luego procedemos a agregar los demás ingredientes. Mira, los hijos tuyos que me dijeron que si no los nombraba, que te iban a quitar la herencia de mamá. ¿Está? ¿Cómo se llaman los hijos tuyos? Mis hijos se llaman Edis, la mayor se llama Edis, el baroncito se llama Andrés Alejandro. Y la consentía, porque hay que decirle que la consentía el papá. Y la consentía de su papá se llama Andrea Paola. Sí, Paola, es una bella niña, ¿verdad? Pero vieron que algo es bien bonito. ¿Qué te diste cuenta, Puy? Ella nombró a los padres, no nombró al esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Andrés Rafael. Ah, viste, que sí lo nombró al final. Que siempre lo vean para último aún. Claro, claro. Por eso que uno dice que porque nosotros presentamos a nuestras mujeres, después de casado nos cuesta presentarlas. ¿Por qué será? Cuando uno está de novio, mira, te presento a mi novia. ¿Y después qué se casa? Te presento a mi esposo. Por allá anda mi señora, anda por allá. No, no, está tan... Te presento a mi esposo. Ahora le vamos a continuar. Sí, vea que ya está agotado suficiente grasa. Ahora, ¿qué es lo que vamos colocando acá? Ahora le agregamos la cebolla. La cebolla. Ok. Con la misma grasa que está haciendo la cocción y después le tocamos un toquecito de aceite de oliva al final. El ajo. Ajá. Te voy a colocar esto un poquitico para acá porque si no se nos va a caer. Ajá. Cuando empiece a saltar y sale corriendo, vamos a salir con el motorito nosotros. Nos alejamos, nos alejamos. Sí, sí. Tú sabes que yo estoy aquí al Che Jonathan, ¿no? Ajá. Y él dice que no le tiene miedo al aceite, pero estaba así, estaba listo. ¿Qué otra cosita quieres? Los champiñones. Ajá. Estos son los tallitos que retiramos del sombrerito del champiñón, los troceamos y los agregamos también acá. Aquí está, tenemos los sombreros del champiñón. Aquí todavía nos quedan dos más cositas para colocarle. De verdad que le digo que el relleno es espectacular porque yo, lo que me llevaste a degustar, me fascinaron. Y yo no estoy con tanto champiñón. Mi esposa sí. Ella es como chui, vegetariana. Sí, 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 en serio. Es un truco vegetal. Para no perder la figura. Para no perder la figura. Claro, exactamente. También va como nosotros. Yo no quiero la figura que tengo. 90, 60 y se revienta la... Pero en el momento está todo bien. Mira, ya verá que está llegando. Le va... El toquecito de sal y pimienta te lo voy a colocar también por si se lo va a... Por favor. Va a decir, pero profesor, usted me está haciendo la receta. Le digo, no, es para que no le olvide. Aquí tiene un toquecito de pimienta a su gusto. Porque luego dicen que yo coloco muy salado, que no sé qué, no sé qué más. Ahí está la... Y toma la sal. Y ahí vamos dándole el sabor que... Eso va soltando. Nada más la pura tocineta con el saborcito que tiene bastisobra. El queso lo va a dejar para último, ¿no? Ya cuando lo vayamos a retirar del fuego, se le agrega el queso para que... Ya tenga su punto que tiene que ser. Quema y te lo voy a colocar esto por acá. Porque de verdad, el olor ya que tiene bastisobra con ese olor tan divino en la tocineta. Verá que es que hay bien cheiro. Bueno, cualquier información que ustedes quieran saber de mi amiga, ya saben ustedes que lo pueden hacer por el 0412-614-4448. En Twitter está arroba lianapisoeddy y en Facebook lianatedorre. Para que vean información de otras preparaciones que vas a hacer. Porque por ahí tenemos... ¿Qué fue lo que me dijiste que ibas a preparar para un próximo programa que ya... Que yo te dije que sí? Golfeado. Ah, los golfeados. Ah, que el profesor Luis la miró con una cara y dice, me vas a quitar la clientela. Claro. Pero mentira, la verdad que Luis le dice... Hace unos golfeados espectaculares. Bueno, ya sabes que estás comprometido a traer golfeados. Para el próximo programa ya uno... Uno, el próximo o el otro arriba. Vamos a... Que para que traigan los golfeados... Para que la gente aprenda rapidito a hacer esos golfeados. Ya podemos retirar esto del fuego. Ok. ¿Lo te vas a colocar aquí una vez o no lo vas a colocar? No, no. ¿Lo vas a dejar ahí mismo? Lo dejamos acá y agregamos el queso. Ok, y el queso. Esto es espectacular. ¿Te lo coloco completo? Sí. Ay, Dios mío. Lásima, pues. Que no te deje un poquitico, pero... ¿Y qué más? ¿Y esto lo dejamos de último? Sí, eso es ya cuando esté en relleno. Ok. Entonces vamos a poner esto con la cara. Te dejamos acá un ratito que el queso... Este... No directamente al fuego tan rápido porque si no se nos... Ay, qué olor tan espectacular. Esto sí está divino. No, no, buenísimo. Entonces ahí va después con el relleno y después rellenamos y llevamos otra vez a la cocción y después llegamos a degustar. ¿Esto es una entradita? Sí. Una entrada. Una entrada para que entonces tengamos esa oportunidad buena. La cama que ya está sonriendo. Ve que todo comenzó seria, tensa, contenta. Y ahorita ¡yeah! A correr, a gritar, se ha dicho. Porque está terminando el programa y dice ya, gracias a Dios, ahora que venga el próximo. Como que estoy estresada. Bueno, hizo nuestra querida amiga chef Liana Torre la preparación de los champiñones rellenos. Que los ingredientes son 300 gramos de champiñones, 5 cc de aceite de oliva, 100 gramos de tocineta, 70 gramos de cebolla, 30 gramos de ajo, 10 cc de vino blanco, 150 gramos de queso manchego, 50 gramos de albahaca, sal y pimienta al gusto. Cualquier información con nuestra compañera chef Liana Torre, por el 0412-614-4448. Instagram, arroba liapisoedi. Y en Facebook, lianaeditorres, con S al final. Y cualquier información que ustedes quieran de la escuela, nuestro pan de cada día, la escuela de chef, por el 0414-265-4236. Y la página www.chefotomartines.com Ya hemos llegado al final, ¿qué es lo que vas a realizar ahora? Ahora vamos con el relleno que hicimos, tomamos un poquito y vamos colocando dentro del champiñón. Dentro del champiñón. Yo te voy a poner esto para que se vea puy, ¿verdad? Aquí te tengo todavía el sartén a un fuego suave. Allí vamos a colocar un poco de vino. Albahaca y vino. Y albahaca. Ok. Eso ya es cuando vas a montar ahorita todo esto una vez. Sí. Ok. Aquí te voy a decir yo como cuando la gente lo... Ahora sí te voy a poner nerviosa. Ahora, déle porque estamos al final del programa y esto es rápido. ¿Estoy colocando el vino mientras tanto irá albahaca? Por favor. Va. Este vinito aquí. Estoy colocando aquí para que vaya ganando calor. Y ahí la albahaca. ¿Me permite la albahaca entonces para ayudarte aquí? Buenísimo. Te la coloco todita, la mitad. Toda, toda. Ok. Porque después no voy a decir que yo le cambié la receta, ¿oye? Ahí está. Ahí llevando un poquito el fuego. Tampoco más mientras estás haciendo el relleno. Les recuerdo la invitación para el día 19 de marzo en las instalaciones del salón de convenciones en el Guaraira Repano. Donde va a estar la graduación de la escuela de nuestro pan de cada día. Los invito a todos. Todos están invitados. El 19 y vamos a estar hasta el 27 del mes de marzo. Toda la semana, toda la semana mayor. Uy, se me está pegando. Pero hay bueno. Aquí. Aquí está la reducción. Vamos acá un poco para que los chamillones queden. Buenísimo. Ajá. Vénganse acá a millón. Porque si no, no vamos a quedar con los chamillones para las otras personas para el próximo programa. Lo pasamos. Y ahí además está el grave. Ajá. Y vas a colocar, te le das un poquito la llama. Siempre se lleva un tiempo de unos 3-4 minutos, ¿verdad? Sí. Ok. Ya vamos a ponerlo aquí alrededor. Ahorita va buscando ya su platico. Para que tenga y tengamos esta reducción. Dándole un poquitico. Lo vamos moviendo. Y lo bañamos otra vez con el vino y la albahaca. Esto es para la dieta nuestra, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita. Ya usted sabe que lo tiene que dejar unos 4-5 minutos. ¿Verdad? Para que tengamos. Ahí está. Y ahí que veamos colocando la parte de la albahaca. ¿Le vas a colocar esos 3? ¿O vas a poner los otros 3? ¿Colocamos todos? Sí, sí. Colocamos. Arriman un lado. Te lo doy yo, arriman un poquitico para acá. Para que todos tengamos tus 3 y 3. Entonces, ¿cuál es la grasa? Vean ustedes. Ya sacando el otro. Verá que mira, ya con. Esto es un pasapalito o de entrada. Cualquiera de las dos sirve, ¿ok? Qué chévere, ¿verdad? Que mira, qué facilito. Ajá. Y ahí te bañamos ahí. Ya te voy a ayudar acá. ¿Te colocan un poquitico de líquido? Sí. Venga, para acá, pues. ¿Van a decir, pero la receta es suya o es mía? Tranquila, que no le va a quemar el dedo. Bueno, usted coloca acá y venga para invitarla a hacer esta preparación tan divina que hemos realizado acá. Vean ustedes que es facilito. Tome asiento. Gracias. Ahí estamos viendo estos champillones rellenos que lo hemos preparado rapidito, facilito, sencillo. Y yo digo para una degustación que puede ser una fiesta, porque la mayoría ya es algo diferente, un pasapalo de champiñón o una entrada para luego degustar, sea pollo, sea carne y cualquier otra preparación. Y también podemos comer con camarones, que es su preferido. Ajá, sí, sí. O los langostinos. Cualquiera de los dos. Bueno, Eliana, de verdad que para mí fue una emoción haberte tenido porque hubiera en mi programa. Sé que ibas a hacer los golfeados, ya sabes, nombró los golfeados y hará otra preparación ante los golfeados porque voy a ver que por ahí me tienes algo bueno, pero vamos a esperar que nuestros amigos televidentes estén pendientes siempre a las 11 de la mañana de martes a viernes escuchando lo que estamos preparando y lo que vamos a realizar. Un millón de gracias por estar presente. Y a ustedes siempre les digo con el amor más grande del mundo que los alimentos son el amor de Dios hecho en comida. Hasta un próximo programa. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.